Hola amigos de SL Chile, nuevamente les mando un video, ahora ya llevo casi dos semanas de estudio en Anglo Lang, específicamente en Scarborough, un lugar muy tranquilo, súper seguro, es un balneario cerca de la playa, así que hay pocos habitantes, es un lugar muy acogedor. En general les puedo comentar que mi experiencia a un día de terminar mi curso ha sido espectacular, los profesores han sido súper flexibles en la creación y adaptación del currículum a las necesidades que personalmente tuve yo y el resto de los profesores de distintas nacionalidades que vinimos a participar en este curso de metodología. Súper recomendado, la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, nos han tratado muy bien y no solamente hay aprendizaje en lo que tiene que ver con la disciplina de la enseñanza del inglés, sino que también interiorizarnos a la cultura británica, al sistema educativo también de acá, hemos tenido la posibilidad de visitar distintos colegios, así que ha sido una experiencia maravillosa y muy enriquecedora.